de las lunas la de octubre es la más hermosa porque en ella se refleja la inquietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud yo espero que el día de hoy por la mañana antes de que apareciera el sol al poniente se pudo ver una enorme luna teñida de color magenta que iluminaba de manera impresionante el cielo moreliano yo creo que nuestra amiga brendita por eso anda muy inspirada el día de hoy que nos tiene la siguiente colaboración brenda te escuchamos buenas tardes me da muchísimo gusto saludarlos muy buenas tardes estamos muy contentos porque regresamos mes de octubre muy muy felices de vez me siento bien contenta y entonces lo repito mucho pero juan josé rosales el abrazo cariñoso que nos damos todos los viernes a ti al equipo y a toda la gente que nos escucha este a través de los distintos medios de de transmisión de este noticiero así como por radio tormenta muchísimas gracias por estar aquí vamos a compartir un momentito de luna de octubre de nacimiento de poetas y pues vamos a empezar con la luna de octubre han tenido oportunidad de ver la luna en estos días les pido por favor que se den un tiempo para hacerlo octubre es un mes que dicen que las lunas son las más bonitas alguna vez busqué que podría ser o de dónde había podido nacer esto y lo que tengo hasta ahorita es que por el movimiento de la la información que tengo es que por el movimiento de nuestro planeta es un momento en el que la cercanía con el satélite es distinta y propicia que las lunas de octubre se caractericen por su belleza por lo grande y por la luz la luz que emana de la luna incluso hoy también va a haber un eclipse un eclipse de luna que va a ser visible en distintos lugares del mundo y también de nuestra república mexicana hay alrededor de las ocho de la noche muy hermoso octubre y obviamente vamos a traer algunos escritores que nacieron o que sucedieron cosas con ellos en su vida importantes durante el mes de octubre tan lleno de luna lo primero que encontré fue un fallecimiento el 7 de octubre de 1849 de un escritor muy vital en la literatura su nombre es edgar alampo es un escritor estadounidense que practicó muchísimo el ejercicio de escribir a lo largo de su vida y de su carrera literaria escribió de todo y fue muy obsesivo con ciertos temas lo llevó artísticamente al al a la vida en en las páginas pero lo hizo con con una gran capacidad si si hay oportunidad de leer a po incluso en inglés que es el idioma que utilizó para escribir será de gran deleite para quien se dé esta oportunidad sus temas sucesivos tenían que ver con la muerte el entierro en vida y en muerte el duelo eran sus temas como como que siempre se le presentaban y hay relatos muy conocidos de po que tienen este que tienen este sesgo este toque que es el pozo y el péndulo la máscara de la muerte roja el corazón del ator berenice él fue una gran influencia para muchos escritores por su estilo que es de horror es de su narrativa llena de horror pero también tiene romanticismo y la maestría en los relatos con influencias góticas a la gente que él pudo influenciar de los que conocemos es a arthur conando yo y a agatha christie ambos autores que que llevaron a la vida personajes muy interesantes detectives con uno de ellos el autor de sherlock home bueno edgar a lampo fallece el 7 de octubre de 1849 bajo la magia y el embrujo de las lunas de de octubre y también en este mes se da una coincidencia muy muy particular el 10 de octubre de 1870 nace un autor ruso y del 10 de octubre de 1892 nace otro autor que servio 4 croata y el 19 de octubre nace otro autor pero guatemalteco la coincidencia es que los tres conforme se fue desarrollando su vida y su escritura caen en que los tres fueron premio nobel o nobel de literatura me llamó mucho la atención en distintos lugares del mundo entre los primeros dos poquitos años de diferencia pero los tres alcanzaron este galando galardón y curiosamente el tercero que es un nombre guatemalteco maravilloso mañana hubiera cumplido años el 19 de octubre de 1899 nace en la ciudad de guatemala el luminoso e ilustre miguel ángel asturias como se los dije ganó este premio este galandón pero lo que ganó más fue el reconocimiento de la luz al ser poeta este hombre que mañana hubiera cumplido años este nos deja un caudal maravilloso que si no conocen o es la primera vez que escuchan este nombre híjole miguel ángel asturias cualquier situación acuérdense también tenemos medios electrónicos donde podemos acceder rapidísimo a las cosas la la inmediatez la rapidez con la que la podemos hacer es muy bella la que no la herramienta que nos da el internet pero también están los libros o sea miguel ángel asturias es un nombre que sale de esta coincidencia y que bajo la luna de octubre me gustaría muchísimo que pudiéramos escuchar un poco de su pensamiento centrarnos un poco más en él y recordarlo mañana que va a ser su cumpleaños él decía madre te bendigo porque supiste hacer de tu hijo un hombre real y enteramente humano esta frase del mismo miguel ángel asturias puede ser una muy bella forma de invitarlos a que conozcan a este poeta en mi caso yo lo conocí pues hace muy poquito tiempo y lo conocí de la mano de tres poetas que tengo el honor de amar y conocer en esta en esta vida el maestro miguel ángel asturias llegó a mi vida a través de ellos y esto es el la maestra lucinda rivas la maestra irma linares y el maestro francisco javier larios quienes con todo el amor y la emoción que tienen por la vida y la poesía me dejaron a la entrada de los mundos que este poeta recrea en su poesía miguel ángel asturias es un hombre como lo dijo respecto a su mamá un hombre real y enteramente humano que conforme vayan leyendo su poesía van a encontrarse espejos en donde se pueden reflejar y pueden ver realidades que tienen que ver con algo que le preocupaba mucho que tiene que ver con la vida y con cómo nos comportamos en ella cómo respaldamos nuestras acciones con nuestra conducta no 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 quisiera que se confundieran no es moralista sencillamente toca y recrea la vida de una forma muy especial y dice toda obra cualquiera que sea y esto lo dice lo decía miguel ángel asturias sea literaria sea política científica siempre debe estar respaldada por una conducta y esta conducta debe de ser bastante bien sopesada para que pueda realmente tener algo fuerte me despido de ustedes con la frase que encontré de miguel ángel asturias donde refleja esta preocupación por el ser por esta cuestión indígena sobre la cual siempre estuvo muy cerca fue un hombre muy sensible hacia hacia el sufrimiento y hacia los padecimientos específicos de los seres humanos y en esta frase que voy a utilizar para despedirme que que tiene que ver con una de sus obras que se llama hombres de maíz que escribió en mil novecientos cuarenta y nueve él habla de esta obsesión por por ganar situaciones económicas que muchas veces se sobrepone al verdadero valor y esencia de las cosas me despido con ustedes recordando con cariño a miguel ángel asturias celebrando un día antes su cumpleaños que será mañana y me dio mucho gusto platicar con ustedes siguen disfrutando las lunas de octubre y llénenla de libros literatura y momentos increíbles de vida miguel ángel asturias decía respecto al maíz respecto al hombre sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue hecho de maíz sembrado por negocio es hambre del hombre que fue hecho de maíz los abrazos siempre con cariño y mucho agradecimiento que tengan un hermoso fin de semana soy Brenda Ibarra hasta pronto muchísimas gracias Brenda bendiciones también para ti esto es frecuencia informativa libre y estamos en radio tormenta